Música 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 Fueron tus ojos o tus bocas Fueron tus manos o tus ojos Fueron lo mejor Si hay paciencia No sé decirte, no sé decirte, no sé decirte. ¿Qué pasó? Quiero decirme, me enamoré, me enamoré. 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 Cosas lindas que lo repito otra vez. Que no me enamoré. Me enamoré, me enamoré. Que no me enamoré. Pero fue por mi madre que otra vez. Que no me enamoré. Que no me enamoré. Cosas lindas que lo repito otra vez. Me enamoré... Que no me enamoré. Me enamoré. Me enamoré. Muchas gracias.